hola good evening hola good evening que tal como le fue el fin de semana a todos hola excelente se relajaron disfrutaron un poco ¿Sí? Más cansados andamos. Más cansados andamos. ¡Hombre! ¡Vamos a empezar con asistencia! Yanira, bienvenida. Hello. Hello. Claudia Fernández, bienvenida. Presente. Ileana, hello. Hello. Vicky García, bienvenida. Thanks. Joana, hello. Good evening. Good evening, T-shirt. Elena Roelma, hello. Ernesto, hello. Thank you. Good night, mister. Good evening. Israel, hello. And the teacher. Delmi, hello. Delmi, welcome to the class. Claudia Victoria, too. Hello. Alberto Aristides, hello. Welcome. Hello, hello. Hello, hello, Francisco. Welcome. Ana Francisca, too. Bienvenida. Presente, teacher. César Adonai. Welcome, César. Thanks, teacher. Erasmo. Welcome. Bessie, too. Bienvenida. Presente, teacher. Excellent. Thank you. Dalia, also, bienvenida. Thanks. Sí, presente. Excellent. All right, people. Nice. Quiero ver qué me hace falta. Creo que ya lo salió de todos, ¿verdad? Excelente. So, gracias a todos por estar acá. Bienvenidos. Gracias por hacer el tiempo. Y gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Ya es la semana número cuatro. Y estamos a punto de iniciar la sección número cinco, ¿ok? Sé que algunos de ustedes estuvieron trabajando durante el fin de semana por ahí en los exámenes y en la sección número cinco, así que los felicito. Si ya tiene más del 80%, perfecto. Recuerde que ese es el mínimo que requiere Inglés Corporativo para poder tomar el siguiente módulo, ¿ok? Si usted tiene 80%, si tiene 90, 95 o el 100%, eso no influye absolutamente en nada, sino que media vez usted pasa del 80, ya con eso tiene un puesto asegurado en el siguiente módulo, ¿ok? Aparte de eso, que también la asistencia cuenta, ¿verdad? Así que agradezco que todos estén por acá, ¿ok? Espero que hayamos descansado casi un poquito el fin de semana. Y pues vamos a iniciar. Esta semana vamos a abordar un poco la sección número cinco, como les dije anteriormente. Solamente que voy a tratar de ir un poquito rápido, porque sí me interesa que por lo menos para el día miércoles explicarles el examen final, para que tengamos el día miércoles y jueves para hacer el examen, ¿ok? Ya que jueves a medianoche el examen no se cierra, sino que yo voy a reportar notas a esa hora, ¿ok? Porque a esa hora necesito reportar notas, por lo tanto van a tener únicamente hasta el jueves a medianoche para finalizar el examen, ¿ok? Recuerde, como les acabo de mencionar, que tenemos que cumplir por lo menos con el 80%, ¿ok? De avance en la plataforma, ¿ok? Creo que la mayoría ya lo tiene por ahí, vi que ahí han estado trabajando bastante, así que los felicito, ¿ok? Y a los que aún no han llegado al 80%, pues no se preocupe que tenemos todavía esos días para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, como les repito, el día miércoles les voy a explicar un poquito de qué se trata el examen final. Por si hay alguna duda o algo que no estuvo funcionando por ahí, lo podemos revisar todos por acá, ¿ok? Pero por esa razón voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Y el día jueves vamos a hacer un día de práctica full English, ¿ok? Vamos a tener chance de practicar en grupos con nuestros compañeros y de practicar todo lo que hemos visto en este módulo, módulo 1, ¿ok? Así que probablemente en esta semana no vamos a tener tanto tiempo para practicar como anteriormente. Por eso mismo, porque mi meta es llegar el día miércoles y explicarles el examen final, ¿ok? Ya el jueves aquí aprovechamos la hora completa para practicar English con nuestros compañeros, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente en Let's Begin, ¿ok? Bienvenidos a los que se van incorporando. Gracias por acompañarnos, ¿ok? Just give me a second, que creo que comete un pequeño errorcito por aquí. Denme un ratito. ¡Gracias! Ok, I think now it's working. Ok, so anteriormente ya estuvimos practicando los números del 1 al 100 verdad. En esta unidad nosotros vamos a practicar un poco cómo decir la hora. Ok, por lo tanto vamos a volver a utilizar los números del 1 pero nada más ahora hasta el 60 ya que como ustedes saben dentro de una hora tenemos 60 minutos. Entonces vamos a practicar la hora de la manera más básica que tenemos y también utilizando otras frases que tenemos por acá en la plataforma. Ok, nada más de un minutito que creo que acá está. Ok, perfecto. Así que para practicar, bueno para empezar a practicar vamos a tener esta pequeña conversación en la cual tenemos por acá ciertos elementos que vamos a practicar. Ok, tanto como la hora también como el present continuous que vamos a seguir practicándolo ahí. Nada más que ya no vamos a utilizar el verbo wearing sino que vamos a utilizar otro verbo por ahí. Ok, ahí les acabo de mandar la capturar la captura de pantalla. Ok, para que la puedan revisar. Así que voy a iniciar leyendo. Ok, voy a iniciar leyendo y este voy a, voy a, voy a enfocarme en las palabras que creo que sean nuevas para ustedes o si hay alguna otra me lo dejan saber. Ok, así que here we go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok, voy a empezar con las palabras que considero que sean un poco nuevas para ustedes. Primero tenemos calling que sería llamando. Ok, I'm calling you from Australia. Que sería el nombre del país. Luego tenemos conference. Conference. Que sería una conferencia muy, muy similar al español. Conference. Tenemos remember. ¿Recuerdas? Ok. Remember. Remember. Tenemos otra frase por acá. All right. Ah, es cierto. Ok. Yeah. Yeah. All right. Sí, entiendo. Ok. All right. What time is it there? There significa ahí. Ok. ¿Qué hora es ahí? Ok. What time is it there? It's 10 p.m. Y acá tenemos otra palabrita que es o'clock. La cual significa en punto. En punto. Ok. Cuando es una hora exacta. ¿Verdad? Eh, así 0, 0. Ok. Significa es o'clock. El cual significa en punto. Y si utilizamos la o, el apóstrofe y luego o'clock. Ok. O'clock. Y tenemos. Ah, right. ¿Verdad? Es como decir, ¿verdad? Al final. And it's 4 o'clock there in Los Ángeles. Right. Y son las 4 en punto ahí en Los Ángeles. ¿Verdad? Right. 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 Y finalmente tenemos awake. La cual se dice así. Awake. 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 Que significa despierto. I'm awake. I'm awake. All right. ¿Alguna otra palabra de las que yo he mencionado por acá que no, que no, que no conozcan o que quieren que repasemos la pronunciation? All right. Voy a repetir nuevamente las palabras y luego pasamos a los grupos a practicar. ¿Ok? Calling. 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 Conference. 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 Remember? Remember. All right. All right. All right. There. There. O'clock. 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 Right. O'clock. Right. Right. Y finalmente, awake. 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 Excellent. Lo voy a leer una vez más para que veamos toda la pronunciation y luego vamos a pasar a los grupos pequeños. ¿Ok? Here we go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember. All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles. Right. Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right. Así que vamos a pasar a los grupos pequeños. Recuerde. Una persona que sea Debbie. Otra persona que sea John. Y luego se intercambia. ¿Ok? Vamos a tener exactamente five minutes y de igual manera los va a mover automáticamente. No tienen que darle ningún botón. ¿Ok? Automáticamente se van a mover a los grupos. Así que here we go. Hora de practicar. Five minutes. ¿Ok? En tres, dos, uno. En tres, dos, uno. dos vaya ok para mí se la conjura hola, ¿cuántos somos? cuatro diez cuatro había alguien más pero creo que eso salió me imagino que hubiera sido por por el internet, pero démosle yo soy John, ¿quién es Debbie? hello hi Debbie, this is John, I'm calling you from Australia Australia I'm at a conference in Sydney, remember ok, I am awake now ahora los otros para los otros ok ok ahora va yo soy Debbie, entonces hello hi Debbie, this is John perdón, tenía mal mal conectado acá ok empiezo entonces hello hi hi Debbie this is John I call you I call you from Australia 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 I am I am a converse in Sydney, remember oh right wait time is there it's there sorry okay no okay ¿esto es Debbie? voy a regresar a conversation hello hi Debbie this is John I'm calling you from Australia 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 I am at a conference in Sydney Ok, y wait. No? Ok. Ok. Hoy comienzo yo, Joana. Yes. Hello. Hi, David, this is... Australia. I am a conference... I am a conference in Sydney. Remember? Es así, así se pronuncia. I am at... It, ¿verdad? Es que cuando tiene contractado en esa parte, puede decir solo. I am. I am. I am at a conference. A conference. In Sydney. Remember? Alright. What time is there? It's at 10 p.m. And it's for you. It's for a clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh. I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Excellent. Thank you. Nice. Okay, people. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Thank you. Okay. Let's see. Sí, Jeff. Dígame. Yo tuve un problema. No, no sé. Cuando estaba en el grupo queriendo practicar y me salía para ver la captura de la conversación, me sacaba de la reunión. Ah. Ajá. Sí, creo que por eso me parecía cada rato que había día de nuevo. Intentaba repasar y siempre me sacaba. A la próxima tal vez puede compartir la pantalla para que usted la pueda ver y también sus compañeros la puedan ver. Creo que sí. Ajá. Creo que sí no se le va a salir. Pero igual no se preocupe. Acuérdense que aquí estamos. Practicing. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias a los que se acaban de incorporar por estar acá. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a tratar de avanzar un poquito o mejor dicho lo más rápido que podamos para que el día miércoles podamos hacer. Podemos repasar el examen, aunque en caso hay alguna duda por ahí. Así que let's begin. Ok, vamos a iniciar con una serie de temas por acá. Más que todo de Vocabulary. Ok. Para que empecemos a practicarla. ¿Verdad? Primero lo que vamos a hacer es ver Telling the Time. Ok. Que sería decir la hora. Que de hecho, esto es un tema bastante, bastante fácil. Sin embargo, tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera fácil y la manera un poco más trabajosa. Trabajosa porque incurre en ver cuántos minutos falta, cuántos minutos se han pasado. Ok. Entonces tiene su nivel de dificultad. Sin embargo, no es súper, súper difícil. Ok. Es bastante, bastante sencillo. Vamos a empezar con el uso de la palabra O'clock. Ok. O'clock significa en punto. Entonces, esta frase. Ok. Pero déjame. Right. Come on. Ok. Esta frase la podemos utilizar para decir cuándo es una hora y es en punto. Ok. Es decir, no hay minutos más ni minutos menos. Ok. Así como en este caso, it's one o'clock. Ok. It's one o'clock. Esa sería la primer manera que tenemos para hacer referencia a esa hora. Ok. E incluso, si no queremos utilizar o'clock, podemos decir únicamente la hora que es. It's one. Ok. Pero podemos hacer uso de la palabra AM, que significa de en la mañana. ¿Verdad? O it's one p.m. ¿Verdad? Que ahí nada más decimos las letras. ¿Verdad? Otra manera que tenemos también para hacer referencia a esta hora es diciendo que si es en la mañana o si es en la tarde. Ok. Entonces, en este caso sería it's one in the morning. Ok. Permítame. Me corto el internet. Ok. Just give me a second. Aquí estoy todavía. Solo me voy a mover a Microsoft Word. Ok. Porque creo que está fallando. Acá esta página que utilizo. Just give me a second. Tres segundos acá. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. All right. Escucha, ¿Verdad? No se me ha cortado, creo. Se oye. Ok, perfecto. Ok, thank you. Entonces, ok. Vamos a utilizar acá mejor. La vieja confiable. Microsoft Word. Ok. Les decía, ¿Verdad? Podemos decir it's one a.m. It's one p.m. Ok. O podemos decir it's one in the morning. El cual sería, son las una de la mañana. En la mañana. Ok. O it's one in the afternoon. Ok. Que sería en la tarde. ¿Verdad? Así que tenemos variedad de manera de decir. Ok. Ahí no nos tenemos que limitar únicamente a uno. O que este, que esta es la más fácil o esta es la más difícil. No. Ok. Ahí tenemos diferente variedad. Y es bastante versátil la manera en la que nosotros podemos hacer referencia a la hora. Ok. Así que tenemos it's one o'clock. It's one a.m. Or it's one p.m. Or it's one in the morning. It's one in the afternoon. Ok. Incluso estas frases de a.m. P.m. O in the morning. O in the afternoon. Ok. Puse on y es one. Ok. Se me olvidó la letra A. Ok. It's one in the afternoon. In the morning. Esas frases las podemos utilizar literalmente en cualquiera. En cualquiera de las, de las estructuras que vamos a ver el día de ahora. Ok. Así que ahí las podemos utilizar. Y vamos a ver todas esas opciones. Ok. De cómo utilizar también esas, esas frases. Ok. In the morning, in the afternoon o a.m. Or p.m. Ok. Ahora, en este caso, cuando vemos que han pasado cinco minutos de la una, ¿verdad? Nosotros en español decimos son las una y cinco, ¿verdad? Una y cinco, ¿verdad? En este caso, en inglés, la manera más fácil de decirlo es it's one five. Ok. Una y cinco. Así de fácil. Ok. It's one five. Sin embargo, acá también tenemos otras palabras. Acá voy a ser en inglés porque no me gusta que aparezca. Esa es la guitarra. Ok. También podemos utilizar esta frase que sería past o after. ¿Qué significa eso? En ese caso podemos utilizar past o after para hacer referencia al número de minutos que ha pasado de la hora indicada. Ok. Por ejemplo, en este caso han pasado cinco minutos de la una. En ese caso, si quisiéramos utilizar esa estructura, tendría que ser it's five. Es decir, decimos primero el número de minutos que ha pasado. Past. Y luego la hora. Ok. Past one. Ok. Nosotros en español decimos al contrario. Ok. Son las una y cinco minutos. Ok. Pero en este caso estamos diciendo que han pasado cinco minutos de la una. Ok. Han pasado cinco minutos de la una. Nada más que no mencionamos eso de minutos. Ok. Sino que lo hacemos así de simple. It's five past one. Y como puedo utilizar past, también puedo utilizar after. Ok. Lo cual significa lo mismo. Ok. It's five after one. Ok. Es decir que cinco minutos han pasado de la una o son cinco minutos después de la una. Ok. Es la misma estructura, el mismo uso, nada más que la palabra es diferente. Ok. La palabra es diferente. It's five past one. It's five after one. Ok. Así que ahí tenemos esas dos opciones. Ahora, en este caso, ¿Cómo creen que serían las una y diez? Tomando en cuenta el ejemplo anterior. It's one past one. One ten. It's one ten. Sería la manera fácil, ¿Verdad? ¿Cuál sería la otra? It's one ten. Ah, it's ten past one. Ah, it's ten past one. It's ten past one. Es decir que diez minutos han pasado de la otra, ¿Verdad? ¿Cuál sería la segunda opción? Diga. En la plataforma, la primera opción que nos presentan, la meten una o. Dicen, it's tenia, it's one o ten, o it's one o five. Ah, así. Así es. Sí, con H. Ajá. O, ok. Ajá, es que creo que, bueno, para la, creo que, creo que es más que todo para esto. Porque vemos, tenemos cero cinco. Ajá. 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 Acuérdense que el cero lo podemos decir como zero o podemos decirlo como, como la letra, ¿Verdad? Que sería la letra O. Ajá. O. Que también lo tenemos así. It's one o five. Ajá. It's one o five. It's one o five. Pero para el ten, ahí sí. One o ten no podemos porque no tenemos un cero antes del diez. Ajá. Ajá. Sí. Pero para este sí es posible. Ajá. It's one o five. Ajá. En ese caso, ¿Cómo podemos utilizar past? Es decir que también podemos utilizar after, ¿Verdad? Y es la misma estructura. Extend. After. One. After one. Teacher. Y siempre cuando sea, por ejemplo, la una y uno, dos, tres, hasta el nueve, hay que poner O antes o no hay ningún problema si se omite el O. Yo he escuchado que se dice también sin O. Ajá. 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 Sin embargo, esa sería otra, otra posibilidad. Ajá. It's one o five. Nada más para hacer referencia al cero, ¿Verdad? Ajá. Thanks. Ajá. Sin embargo, cuando tenemos siempre esa estructura, es más común que la gente diga past. Ajá. Es decir, ¿Cuántos minutos han pasado de la una, verdad? O de la hora que sea. Así que ahí podría ser otra opción para, para ver esa parte. Ajá. All right. La siguiente estructura que tenemos es esta. Ok. Una pregunta. ¿Cómo, cómo le decimos nosotros a los veinticinco centavos? Ajá en inglés. Perdón, en español. Cora. 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 La cora, ¿Verdad? Así es uno. Cora. En este caso, en inglés, de hecho, esa palabra viene en inglés, que significa quarter. Ok. Quarter. Nada más que cuando hablamos de moneda, son veinticinco, es decir, un cuarto de un dólar. Que serían veinticinco centavos. En este caso, quarter de una hora serían quince minutos. Ok. Entonces, esta sería la otra manera que tenemos de decir quince. Ok. Pero primero vamos a hacerlo de la manera más fácil. Ok. Que sería, it's one fifteen. Ok. Una y quince, ¿Verdad? One fifteen. Ok. Very simple. Ok. La manera fácil. En este caso, voy a volver a utilizar past or after para decir el número de minutos que ha pasado. Entonces, tengo dos opciones. Puedo decir, it's fifteen past one. Ok. Recuerde que si puedo utilizar past, puedo utilizar after, ¿Verdad? Así que tengo las dos opciones ahí. O, si no quiero utilizar fifteen, puedo también utilizar quarter. Ok. It's a quarter past one. Ok. Nada más que para quarter sí tengo que utilizar ese a. Ok. Es un cuarto. Ok. Un cuarto. Entonces, acordémonos que a significa uno, ¿Verdad? Entonces, it's a quarter past one. ¿Puedo utilizar after? Sí. Si podemos utilizar past, puedo utilizar after. Ok. It's a quarter after one. Ok. It's a quarter after one. Ok. After one. Así que ahí estamos combinando las dos frases que habíamos, que habíamos visto hasta ahorita. Ok. La de past, la de after y aquí tenemos la de quarter. Ok. Quarter. Quarter. Ok. Vamos a ver otra que tenemos por acá, que sería half. Ok. ¿Qué significa half? Significa treinta o la mitad. Ok. Tenemos quarter que sería un cuarto y half que sería medio. Ok. Ahora, podemos decirlo de manera fácil, ¿Verdad? ¿Cómo es la manera fácil? It's one what? One thirty. Ajá. One thirty. Ajá. One thirty. Perfect. Ajá. 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 Y tenemos luego, eh, utilizando la, la frase que tenemos ahí. It's one and a half. Ok. Una y media. Ok. It's one and a half. Ok. And a half. De hecho, esta palabra se dice así. Half. Half. Ok. Half. Esa sería la pronunciación correcta para esa palabra. Half. Ajá. Half. It's one and a half. Ok. Ahora, también puedo decir que han pasado treinta minutos. Ok. ¿Cómo creen que sería en ese caso? Ajá. It's thirty past one. Ah. It's thirty. Thirty. Thirty past one. O it's thirty after one. It's thirty after one. Excelente. Ajá. Tengo otra opción, utilizando la que acabas de hacer ahorita de half. ¿Cómo creen que sería? ¿Cómo creen que sería? It's a half past one o a half after one. Ok. También tenemos esa posibilidad. Ok. Así que si se fijan, el inglés es bastante versátil. Tenemos diferentes opciones para hacer referencia a eso. Ok. Ahora, hay una cosa que se me había olvidado por acá. ¿Se acuerdan de las frases que teníamos en amarillo anteriormente? Que eran a.m., p.m., in the morning, in the afternoon. Estas incluso se las podemos agregar a todos estos. Ok. Por ejemplo, it's one fifteen a.m. It's one fifteen p.m. It's one fifteen in the morning. It's one fifteen in the afternoon. Ok. A todas esas que acabamos de hacerle podemos incluir cualquiera de las cuatro. Ok. Y no hay ningún problema. Ok. Así que todas esas oraciones lo podemos complementar para ser más específico. Si es a.m. O p.m. O si es in the morning. O si es in the afternoon. Ok. Ahí a todas estas les podemos agregar esas frases. Ok. Le voy a poner esa. It's thirty past one a.m. Ok. Ahí le estoy agregando esa frase. O esta. It's a half past one in the afternoon. Ok. Ok. Así que ahí se lo puedo agregar. Ahora. Me di la teacher como digo madrugada. Ok. Así como eso. It's a thirty past one a.m. Madrugada. La palabra madrugada no lo tenemos en inglés. Ok. Solo tenemos morning or afternoon. O night. Ok. Pero madrugada. La gente simplemente dice in the morning. Ok. In the morning. Así que ahí tenemos esa otra palabra. Y finalmente. Tenemos la palabra to. Ok. To. Porque ya vimos que significa quarter. ¿Verdad? Pero ahora vamos a ver cómo utilizar to. Vamos a ver. En este caso. ¿Cuántos minutos hacen falta para la dos? Quince. Quince. Ok. Bueno. La manera más fácil sería. It's one. It's one. Forty five. ¿Verdad? A. Forty five. Fifteen. To two. Ok. To two. Ok. Es decir. Faltan quince para los dos. Ok. Quince para los dos. Ok. Fifteen. Two. Two. ¿Qué pasa si no quiero decir fifteen y quiero decir quarter? También se puede. It's a quarter. Two. Two. Ok. Hace falta quince minutos. Un cuarto para los dos. Ok. It's a quarter. Two. Two. Así que si se fija. Con las frases past. After. Y two. Tenemos que utilizar los minutos antes. Ok. Y decimos la hora hasta el final. Decimos la hora hasta el final. Vamos a ver. ¿Cómo sería en este caso? First option. La primera opción. La más fácil. It's eleven. Eleven. Fifteen. It's eleven. Ah. It's eleven fifty. Excelente. ¿Cómo sería la segunda opción? Fifteen after eleven. Ah. Ok. It's fifty after eleven. Ajá. Han pasado. Han pasado cincuenta minutos de las once. Ok. Ajá. ¿Alguna otra opción? It's ten. It's ten to twelve. Ajá. Ten to twelve. Ok. Es decir que faltan diez minutos para las doce. ¿Verdad? Faltan diez minutos para las doce. It's ten to twelve. Ok. Así que ahí estamos utilizando diferentes alternativas y de igual manera podemos decir am, am, ok. In the morning, in the afternoon. Ok. Ahí podemos hacer referencia a todas esas, a todas esas frases. Ok. Así que esa es el, el parte del vocabulario que vamos a aprender el día de hoy. Nuevamente teníamos. O'clock. Fast. After. Teníamos quarter. Half. Y finalmente. Two. Ok. Two. Alright. Vamos a practicar entonces con algunas horas, algunas horas que tengo por acá. Ok. Ahorita les voy a mostrar hasta dónde vamos a llegar. Vamos a hacer estas seis. Ok. Voy a preguntar a alguien por acá que me ayude diciendo las diferentes opciones que tenemos de ahora. Que recuerde que podemos combinarlas de ahí de todas las maneras. ¿Verdad? Voy a iniciar con Alberto Aristides. Dígame, ¿Cómo digo esto ahora? ¿No? ¿Alberto? Hola. Hola. Perdón que tenía problemas aquí. ¿No hay problemas? Ajá. Tell me. It's two o'clock. It's two o'clock. Ok. Ajá. Nice. Vamos a ver qué otra opción tengo. César Edilberto. Another option. Recuerde las frases que teníamos al inicio. Porque acá lo he puesto de manera general, pero no lo tengo súper específico. Vamos a ver cuáles serían esas dos otras dos opciones. Ajá. It's two in the morning. Perdón, tenía en silencio. Ajá. Ok. Don't worry. It's two in the morning. Ajá. In the morning. O two a.m. ¿Verdad? Que sería la otra opción. Ajá. Two a.m. Or two in the morning. Ajá. Voy a poner completito para que no nos... It's two a.m. Ok. Excellent. Entonces puede ser in the afternoon o p.m. ¿Verdad? Como ahí no le he puesto así súper específico para no limitarlos. Ok. Para que veamos ahí las diferentes opciones. All right. Next one. Usted me dice ya que sea la más fácil o la más difícil. Como usted quiera eso me puede decir. Ok. Vamos a ver Bessie. Luego voy con Elsie. Vamos a ver Bessie. ¿Cómo sería una opción? It's 545. Ok. It's 545. Yes. Hello. 545. Ajá. Ok. Thank you. Elsie. It's a quarter. Sí, ¿verdad? It's a quarter. 45. ¿O sería a five? It's a quarter too. ¿Cuál es la siguiente hora que va a pasar después de esos 15 minutos? A six. Ok. Ajá. It's a quarter to six. Ajá. Ajá. It's a quarter to six. Ahí sí. Ajá. It's a quarter to six. Excellent. Ok. Y de igual manera, ¿verdad? Ahí podemos ponerle a.m., p.m., in the morning, in the afternoon. Ok. No hay ningún problema. The next one. Vamos a ver. César Adonai y luego voy con Ana Francisca García. Let's see, César. The first option. Ok. Y... 9... 9, 15. Excellent. Ajá. Ana Francisca. It's 15 past nine. It's 15 past nine. Excellent. Ajá. Y como puedo utilizar past, también puedo utilizar after, ¿verdad? It's 15... It's 15... After nine. After. Ajá. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. The next one. Pienso con Joana y luego voy con Vicky García. Let's see, Joana. Ok. It's 12... 15. It's 12, 15. Excellent. Vicky García, tell me. Ok. It's 12, 15. Sería... It's 12... A quarter. A quarter. Entonces ahí sería, it's a quarter, que sería el inicio. It's a quarter. Ajá. At 12. After 12. After. After, sí, perdón. After 12. Ok. It's a quarter. Excellent. Ok. Entonces, ¿cómo puedo utilizar after? Puedo también utilizar past, ¿verdad? It's a quarter. Past 12. Ok. Excellent. Vamos a ver, Claudia Victoria. ¿Cuál sería esta opción, Claudia? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Excellent. Ok. De igual manera, ¿verdad? It's 8 a.m. It's 8 p.m. It's 8 in the morning. It's 8 up night. Ok. Como nosotros querramos ahí con las diferentes horas. ¿Verdad? Y finalmente, la última practice for this. Tenemos acá this one. Vamos a ver Ileana y luego voy con Yanira. Vamos a ver Ileana. ¿Estás en silencio, Diana? Sorry. It's 10, 25. It's 20. Sorry. Ya se me está lengua la trama. Ok. Thank you. It's 10, 25. Let's see, Yanira. ¿Cómo sería la otra opción? Que de hecho aquí tenemos tres o más opciones. Ok. Luego voy con Roy para que me diga otra. Vamos a ver. Let's see. ¿Qué se me hizo Claudia? Claudia Victoria. ¿Qué se me hizo Claudia? Ajá. It's 25 past 10. Excellent. Ok. It's 25 past 10. Excellent. Roe, tell me another option. Roe. Tienes un micrófono apagado por cualquier cosa por ahí. Ajá. It. It. Ten. No. It. No. It. Quiero ver. It's 25. 25. Pasada. No, pero eso ya lo dijeron. ¿Verdad? Yes. Sí, ya lo dijeron. Pero puedo decir con after. Yes. Ajá. It's 25 after 10. Excellent. Ok. Ajá. Nice. Let's see. Hay otra opción por acá. Vamos a ver. ¿Cuál? It. ¿Cuánto faltan para las 11? Ajá. It's 35 to 11. It's 35 to 11. Así es. Ok. It's 35 to 11. Ajá. Ahí es un poco más confundirse, ¿verdad? Y confundir al prójimo. Entonces, ahí hay que tratar de evitar. Como les digo, entre más simple, mejor. Entre más simple lo hagamos mejor. Así que. Nice. Ok. Excellent. Mañana vamos a seguir practicando esa parte. Ok. Así que. Ahí acordémonos de cómo utilizar past. Cómo utilizar after. O clock. Ok. Y. Este. Le quiero hacer mención. De los dos ejercicios de hecho. Que podemos realizar ahora que. Ya tenemos esta parte. Ok. Tenemos la sección 5.4. En la cual vamos a encontrar. Relojes. Ok. En esta parte tenemos que seleccionar dos horas correctas. Ok. Si solo seleccionamos una. Nos va a dar. Nos va a dar como incorrecto. Ok. Por lo tanto tenemos que seleccionar dos posibles respuestas. Ok. Dos posibles respuestas. Por ejemplo, en este caso. Ya tenemos what time is it. Acá tenemos el reloj. Y dice it's 20 after 2. Es decir que han pasado 20 minutos de las dos. O it's 2.20. Ok. Que también sería la otra opción. ¿Verdad? Entonces para cada uno de estos relojes. Tenemos dos opciones. Ok. Tenemos dos opciones por ahí. Y tenemos que seleccionar la correcta. Ok. Tenemos que seleccionar la correcta. Ahí nada más vemos las dos opciones. Utilizando el vocabulario que acabamos de ver. ¿Verdad? Utilizando el vocabulario que acabamos de ver. Luego en la sección 5.7 tenemos algo que es muy, muy sencillo. Ok. Así que se lo voy a tratar de explicar acá. Lo más sencillo posible. Ok. Recuerde que en inglés tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes no questions. Por ejemplo si yo le digo are you a doctor? Usted me dice yes I am or no I am not. ¿Verdad? Es ese tipo de pregunta. Perdón. El tipo de respuesta que tenemos con las yes no questions. Y tenemos otro tipo de preguntas que serían las information questions. Ok. Por ejemplo. What's your name? What's your name? Ah, my name is Dennis. Ok. Tenemos ese tipo de preguntas en la en nos quedamos una oración completa. Ahora. Eso es más que todo por cuestiones de pronunciation. Ok. ¿Se acuerdan cuando les hacía énfasis en que tenemos que hacer una gran fuerza de voz cuando decimos 15, 16, 19? Ok. Esa última fuerza de voz que hacemos como que nos levanta un poquito el tono de la entonación. Ok. Nos hace, nos hace que, que levantemos nuestra, nuestra voz. Entonces lo mismo pasa cuando tenemos yes no questions. Ok. Cuando tenemos preguntas de sí o no, normalmente nosotros levantamos la voz en la última palabra. Por ejemplo. Are you a doctor? Are you a doctor? Ok. La, la, la palabra doctor. Ok. Levanto ahí un poco mi tono de voz. ¿Verdad? Are you a doctor? Are you a student? Ok. Are you a student? Entonces a eso se refiere la writing. Okay. A eso se refiere la writing. Es decir que levanta nuestro tono de voz. Okay. Rising. A eso se refiere. Entonces, esto pasa normalmente con las yes no questions. Ok. Siempre con las yes no questions va a haber un pequeño, una pequeña elevación al final de la pregunta. Ahora. Con las information questions pasa todo lo contrario. La última palabra. La última palabra. La última palabra hace. Se va como en picada. Ok. Y hace que nuestro tono de voz baje un poquito. Que sea un poco más grave. Ok. A eso se le llama falling intonation. Ok. Por ejemplo. What is your name? Ok. What is your name? What is your favorite food? Ok. Who is your favorite actor? Ok. Entonces, cuando tenemos una information question, ahí va a ser una falling intonation. Ok. Es decir que va a bajar un poco la entonación a la hora de hacer la pregunta. Pero si es una yes no question, ahí lo levantamos al final. Ok. Are you wearing a blouse? Are you wearing shoes? Are you wearing sandals? Ok. Ahí tenemos ese tipo de preguntas. Ok. Así que aquí es muy fácil. Si es una yes no question, la pregunta sería rising. Y si es una information question, sería falling. Ok. Así de simple podemos resolver estas. Pero a ver, son seis preguntas. Ok. Seis preguntas. Y finalmente, eso lo vamos a practicar un poco más el día de mañana. Ok. Esta parte de las activities. Ok. De las activities. Sin embargo, me interesa ahorita que podamos identificar este vocabulario. Y que lo sepamos decir correctamente. Ok. Así que vamos a practicar nuestra pronunciation en estos pocos minutos que nos quedan. De los diferentes verbos. Se acuerda que cuando estuvimos viendo los verbos. O me ha dicho, la semana pasada. Utilizamos el verbo wear. Que significa vestir. ¿Verdad? Wear. Ok. Wear. Ahora, ¿Qué pasa con los demás verbos? Aquí tenemos un ejemplo. Ok. De los, de un, de una parte de una larga lista de verbos que tenemos. Ok. La diferencia es que en las clases pasadas cambiamos wear por wearing. ¿Verdad? Cuando estábamos diciendo lo que estábamos utilizando o lo que estábamos vistiendo. En este caso, vamos a aprender cómo cambiar todos estos verbos. Ok. Que sean casi igual que wearing. Ok. Que sean casi igual que wearing. Es decir, que terminen igualito. Ok. Sin embargo, antes de ver esa parte, vamos a ver acá la pronunciation y el significado de algunos verbos. Aquí puede ver alguna imagen para que lo tenga de reference. Sin embargo, nos vamos a enfocar en eso un poquito. Ok. Primero tenemos play. Ok. Vamos a practicar la pronunciación de esos verbos. Play. 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 Luego tenemos ride. 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 Esta palabra es la que nosotros utilizamos cuando queremos un aventón. Ok. Dame ride. En realidad, la palabra se describe. Ok. Ride. 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 Que sería montar. Ok. Eso significa montar. Ok. Ride. Run. 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 Swim. 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 Nadar. Nadar. Swim. Take. 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 Ajá. Ajá. Pull. Take. En ese caso significa tomar. Ok. Tomar una caminata. Ok. Take. Take. Dance. 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 Drive. 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 Manejar. Así es. Manejar. Tenemos go, que significa ir. Ok. Go. 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 Shop. 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 Comprar. Así es. Comprar. Ok. Shop. Shop. Tenemos read. Que significa leer. Read. Read. Ahí nos imaginamos que la letra E y la letra E es una letra I. Ok. Que juntas es una letra I. Read. Ajá. Read. La siguiente. Study. 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 Así es. Estudiar. Ahora, hay una gran diferencia entre study, que es el verbo, y student, que sería un estudiante. ¿Verdad? Student es una profesión. En este caso es la acción que la chica está haciendo acá. Ok. Study. Estudiar. Study. Y finalmente, watch. 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 ¿Qué significa ver? Ok. Teacher. Diga. Yo me quedé en ese ejercicio. Por lo menos, este, ahí en las acciones que está haciendo la chica, la primera está manejando. Y puse eso y no me lo pasó. De ahí estaba viendo televisión, estaba bailando. Cuando la otra iba, no sé si a la playa o nadar. Y, y este, y lo puse his drive, que es manejar, y no me lo aceptó. Es que sí, ese, ese, ese es como digamos el 50% del verbo. Que sería solo drive. Ajá. El otro 50% sería conjugarlo. Así como, como vimos en la clase pasado de que, por ejemplo, where es el verbo principal, pero en la oración no utilizamos where, sino que utilizamos wearing. Wearing. Ajá. Entonces, ese pedacito, ajá, ese pedacito creo que es el que le hace falta. Ajá. Que de hecho, ajá, que de hecho, eso lo vamos a practicar el día de mañana. Cómo pasar estos verbos normales a pasarlos al ING, que creo que es la parte que, que a más de alguno le está dando problemas en ese ejercicio. Porque yo no, no lo pude realizar, porque no, me lo fallaba siempre. Ajá. Probablemente eso sea. Entonces, eso lo vamos a abordar el día de mañana. Cómo cambiar esta parte de los verbos normales al ING. Porque hay un par de reglas por ahí que tenemos que ver dependiendo de la estructura del verbo. Ajá. Entonces, mañana podemos ver esa parte. All right. Entonces, acá tenemos todos esos verbos y fíjense que esos verbos no pueden ser, no pueden estar únicamente con este, con este complemento, sino que también pueden tener otros complementos. Por ejemplo, play. Aquí vemos que es tenis, ¿verdad? Pero también lo podemos asociar con cualquier otro deporte. Por ejemplo, play soccer. Ajá. Báscara. Báscara. Ajá. Pero cómo sería la frase completa? Play basketball. Ajá. Play basketball. Play basketball. ¿Otro? Creo que también podemos usar play cuando se refiere a algún instrumento, ¿verdad? Así es. Excelente. En este caso también podemos utilizar play para hacer referencia a que, permítame, para que me escuchen bien. Ok. Podemos hacer referencia a que una persona está tocando un instrumento. Por ejemplo, play the guitar. Play the piano. Play the trumpet. Ok. Ahí tenemos diferentes complementos. No simplemente, o no solamente con el deporte, ¿verdad? El deporte es un complemento que tenemos, pero también tenemos play the piano, play the guitar. También con un instrumento. También lo podemos utilizar para archivos multimedia, por ejemplo, play a movie, play video games, play music. Ok. Podemos utilizar ese verbo también con ese tipo de complementos. El siguiente. Ride. Pero una cosa, en este caso tomaría el lugar como de reproducir algo así. Así es. Ajá. Es de reproducir. Ajá. Eso sería el, 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 el significado. Ajá. En este caso sería ride, que sería montar. Ok. Lo podemos utilizar con una bicycle, así como en este caso o bike, pero también lo podemos utilizar con motorcycles. Ok. Que serían motocicletas. Entonces, las motocicletas no se manejan, sino que se montan. Ok. De acuerdo al inglés. Ok. De acuerdo al inglés. Entonces, en este caso de una motocicleta sería ride a motorcycle. Ok. Ride a motorcycle. Ajá. Motorcycle. Y también podemos montar animales. Por ejemplo, horse. Ok. Montar a caballo. Ride a horse. Ajá. En algunos otros países montan, eh, elefantes. Ride a, 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 an elephant. Ok. Camellos. Ride a camel. Ok. Pero en nuestro contexto, ride a horse. Ok. Creo que es el más común. ¿Verdad? Montar a caballo. Ride a horse. Eh, en el caso de dance, lo podemos también complementar con cualquier ritmo. Dance salsa. Dance reggaeton. Dance bachata. Dance cumbia. Ok. Ahí con cualquier complemento. Ok. Y no solamente dance. Dance es como el, el verbo general. Ok. Así que ahí podemos tener, eh, algunos, algunos ver, algunos complementos. Go. Ir. Aquí tenemos go to the movies. Ir al cine. ¿A qué otros lugares podemos ir? Ajá. Go. Go to. Supermarket. Go to the supermarket. Ajá. Go to the market. Teatro. Ajá. Go to the market. Go to the school. Go to the bar. Go to the class. Ajá. Go to the gym. Ajá. Hospital. Ah, go to the hospital. Ajá. School. Go to the school. Ajá. Go to the work. Go to the beach. Go to the office. Ajá. Ajá. Go to the park. Go to the park. Go to the church. Excellent. Ajá. Ajá. Ahí tenemos todos esos, todos esos complementos, ¿verdad? Y finalmente tenemos watch, ¿ok? Normalmente watch lo utilizamos para, para un equipo electrónico, ¿ok? Watch television. Watch my computer, ¿ok? Watch my computer, que es un aparato electrónico, ¿ok? Eh, watch my iPad, ¿ok? Or, or, or watch my cell phone. Ajá. Watch my cell phone. Ajá. Aunque también tenemos, bueno, watch es estar viéndolo. Digamos que usted está viendo un video en su teléfono, ¿verdad? I'm watching a video in my cell phone, ¿ok? Yo estoy viendo. Ajá. Tablet. Ajá. Also a tablet. Ajá. Excellent. Computer. A computer. Ajá. Perfect. Ok. Entonces, el día de mañana, como lo repito, vamos a aprender cómo cambiarlos, ¿ok? Y quiero que tenga presente ahí siempre esos diferentes complementos que me acaban de decir, ¿ok? Porque vamos a aprender, bueno, ya aquí ya estuvimos hablando de varios complementos, pero a todos esos verbos les vamos a tratar de poner un complemento para que también pongamos en práctica algo que tenemos ahí en la plataforma, ¿ok? Así que excellent, excellent job. Ok. Déjeme acá, nada más termino con asistencia antes de irnos, Alejandro Alivides, Carlos Antonio Velázquez, César Edilberto. Presente. Thank you. Diego Serrano. Presente, teacher. Edwin Gómez. Presente, teacher. All right. Elba Patricia. Ahí está, ¿verdad? Elba. Thank you, Elba. Thank you, Elba. Elsie. Hola. Eric Javier. Presente. Thank you. Evelyn Lisette. Félix. Presente. Thank you. Hersen. Él no se pudo conectar, teacher. No tiene luz desde la tarde. Ah, ok, ok, ok. Thank you. Thank you. Jennifer. Y Jocelyn. Ok. Excellent. Ok, people. Muchas gracias. Entonces, recuerden que vamos a hacer así un poco rapidito, a modo de que logramos terminar para el día miércoles. Y así tengan parte del miércoles y el jueves para finalizar el examen, ok. Y ya nos quedamos practicando el día, el día jueves. Así que, thank you so much. Gracias por su participación, ok. Have a good night. Y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. 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 Bye.